Bienvenidos a 8BitBoy, me acuerdo que este juego lo vi publicitado por el creador en Reddit un día y vi que tenía un estilo así muy tipo plataformas y tal 2D, me pareció interesante y lo pillé, pero no le he dado mucha traya así que voy a aprovechar y os enseño el juego a la vez que lo disfruto yo. Vamos a poner normal porque creo que el juego es bastante jodido ya de por sí, creo que es de tipo plataformas clásicos sí, pero tipo no sé si conocéis los juegos Iwana Bidegai, que coño no los vais a conocer, pues eso, igual no tan extremo pero sí bueno tipo Iwana Bidegai, Super Meat Boy, Volgar The Viking, plataformas hardcore ¿no? Y como me van a dar por culo, pues ya verás como el vídeo dura poco. No, pero ahora en serio voy a intentar currármelo y voy a intentar llegar lejos porque... Quiero ver qué tiene que ofrecer este juego, no creo que lo convierta en una serie porque tampoco creo que el juego sea muy largo y aparte que primero quiero pasarme en Silent Hill 2, que esa es otra. Lo tengo aparcado porque cuando estuve haciendo Silent Hill 2, el ordenador que tenía me da unos problemas de códex pero brutales. Y ahora que tengo otro, pues parece que me va mejor, lo que pasa es que estoy tanteando códex y tal. ¿Qué cojones he cogido? Un escudo. Así que nada, vamos a ver qué tal va esto, si veo que me graba bien y tal, porque el vídeo que he hecho de Volgar The Viking parece que... No sé qué cojones usé de códex de audio, macho, pero parece que estoy hablando a través de una botella de Coca-Cola. Así que... Mira, esto es tipo Mario. ¡Uy! No puedo colarlas para arriba. A lo mejor si los pillo en ángulo... Ah, vale, vale, perfecto. Un poco extraño, pero... Porque para disparar para arriba tengo que agacharme y darle al botón de disparo. Un poco extraño, pero bueno. El caso. Esto es un tutorial. Con todas las de la ley. Así que no lo tengáis en cuenta. Cuando terminemos el tutorial es cuando criticaremos el juego por lo bueno o por lo malo. Vale, típico botón para correr más. Y vale. De momento es bastante sencillito. ¿Tutorial completado? Ahora es cuando empieza lo bueno. Mundo 1. Vamos allá. ¡Vamos allá! Ah, mire, es un detalle que me dejan mantener el... ¡Mierda! Joder, se me había olvidado que... Tengo que agacharme para disparar hacia arriba. Este está muerto, ¿no? Se queda ahí tirado. Cabrón. Vale. Me he comido la primera trampa. Está claro que esas mierdas... No nos ayudan. Un escudo que no sé qué hace. Vale. Puedo saltar encima de los enemigos. Un clásico. Bueno, básicamente... Es sencillito, ¿no? Pero... Es bastante satisfactorio de jugar porque el control responde bastante bien. ¡Mierda! Este es un cabrón con pintas. El control responde bastante bien. Las mecánicas son bastante reconocibles, ¿no? Vale. El escudo me da un impacto extra. Las mecánicas son reconocibles. Tú saltas. Puedes saltar encima de los enemigos para matarlos. Coges monedas. Y supongo que cuando coges determinadas monedas... Te dan una vida. O sea, son mecánicas que ya conocemos todos, ¿no? Y eso hace que el juego sea más fácil de... Comprender. Esto... Buah, esto es muy Mario. Y nos lo pasamos. Joder, nos guiñe y todo el personaje. Joder, qué estilazo, coño. Típica pante de bonus. Bueno, de momento no es muy complicado el juego. Es decente, ¿no? La típica... Trampa... Que te puede pillar... Despista, pero... Una cosa que te puede llegar a despistar... Es que en otras plataformas puedes entrar en el agua... Pero en este el agua... Nos hace trizas. Este el agua nos... ¡Me cago en...! Mira que lo estaba viendo venir, pero por impaciente. Esto te pinta de la zona secreta. Uy, uy, uy. ¿Podré volver? Tenía una suerte ahí. Joder. Estoy dando cabezazos con todo. Joder, ¿será posible? Joder. Sí que es cierto que el personaje resbala un poco. Como si estuviera todo... Hecho con hielo o no sé. Eso le pasa a muchos juegos plataformas. En el Super Meat Boy cuando corrías también le pasaba lo mismo. Pero bueno... Tampoco es... Tampoco es... Algo... Muy criticable. Pero bueno... Supongo que es cosa de acostumbrarse. Me molesta bastante porque te afecta bastante a la manera de... De moverte. ¿Y esto? ¿Para qué cojones servirán? Eso no sé. No sé. No sé. Pero... ¿Puedo mirar para abajo? Eso también es un fallo de muchos juegos. No te dejan mirar para... Efectivamente. No te dejan mirar para abajo. Entonces te comes las trampas que hay debajo. Eso me parece un poco sucio. Si vas pues a poner trampas debajo. Coño. Pues permíteme mirar abajo. ¿No? Para ver si hay una trampa. No me jodas. Un poco de... Un poco de dignidad. Bueno. Aquí dice que abajo hay muerte. Pero no lo sé. Ah. ¿Ves? Me intentaba engañar el hijo de puta. Pero he visto la estatua del pájaro. Todo el atajo que me he cogido aquí. Todo el atajo. Lo que me estoy fijando no me da muchas vidas. No sé cuántas vidas se empieza. Pero ya solo me queda una. Joder. No, no. No me queda ninguna puta vida ya. Reload. Sí. Por favor. Espera. Ahí el puto disquete. Joder. Cómo me deprime eso, macho. Pensar. Y pensar que yo hace... Bueno, yo qué sé. Tampoco han pasado tantos años. Pero cuando era pequeño... Los juegos iban por disquete, macho. Me pongo a pensar en ella ahora. Con las descargas digitales. Y los CDs y tal. Joder. Lo que cambian las... Las cosas. Aunque es irónico. Un poco irónico. Que es cierto que las cosas han cambiado mucho. Hay mejor tecnología. Hay mejores compatibilidades con... No sé ni qué cojones estoy diciendo. ¿Mejores compatibilidades? Que tenemos mejores funcionalidades en los juegos, ¿no? Tenemos... Más herramientas con las que crear contenido. Por ejemplo, YouTube. Tenemos... Juegos... Más completos. Más complejos también. Pero... Es irónico. Porque... Sí que... Seguimos queriendo... Jugar a juegos... De antaño, ¿no? Como este tipo de juegos. Al menos... Yo sigo queriendo jugar a este tipo de juegos. Creo que no... No son juegos que van de pasar a mi olvido. Porque... Cuando algo es bueno... No debería de olvidarse. Y los juegos de antaño sí es cierto. Eran... Un poco... Simplones, ¿no? Y... Y se quedaban cortos en muchos aspectos. Pero la base simple del juego... Funcionaba perfectamente. Y tú ahora mismo puedes coger un... Sonic the Hedgehog o un... Mario Bros. Y puedes jugarlo sin ningún puto problema. ¿Sabes? Eso es lo bueno que... Eso es lo bueno que... Que tiene... El... Es que macho... Estoy tan concentrado... En hacerme... Esta mierda de salto... Que no sé ni lo que estoy diciendo. Parece que estoy borracho... Pero no. A menos... A menos... Que me haya tomado... Un café... Al estilo escocés... Que no. Que podría, ¿eh? Ver o no. Toma, hijo de puta. En la nuca. Hijo de puta. Lo ha asaltado. Se tira... Ahí está. Bueno. Coño, ¿y esto? Oh, ahora esto... Esto ya tiene otra pinta. Esto ya tiene otra pinta. Bueno. Como iba diciendo. Pues eso. Que espero que nunca se abandonen... Los juegos... De antaño. Porque hacían muchísimas cosas bien. Y... De hecho... Hacían muchísimas... Cosas bien. Que muchos juegos de hoy en día no hacen. Pero bueno. Eso ya es otro... Eso ya es otra historia. Los tiempos cambian. Los tiempos evolucionan. Está bien evolucionar. Pero... Eso no significa que se tenga que dejar... Atrás... Lo que se ha hecho ya. Como si no hubiera pasado nunca. ¿No? Como... Como la fruta esa que acabo de coger. Que me la quita el pájaro. Con todo el puto morro. O sea... Pero bueno. Y nos pasamos al cuarto nivel. No sé qué tal es estar apareciendo el juego. Igual os parece muy... Muy simplote y tal. Pero ya os digo que... Si os gustan los plataformas tipo Mario Bros. y tal. Con un toque algo más complejo. Porque... No sé si lo estoy notando. Pero cada vez se está volviendo más difícil. Pues yo os recomiendo este juego. Porque la verdad es que es bastante entretenido. Me está haciendo divagar. Eso sí. Pero es bastante entretenido. No, 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 no. Uy, uy, uy. La impaciencia casi me mata ahí. La impaciencia casi me mata ahí. La impaciencia casi me mata ahí. Todo el atajo. Ah, no, no es un atajo. Coño, míralo. Si es que es como el Mario Bros. Ahí abajo. En la esquina derecha me ha puesto el típico objeto. Coño. ¿Esto? No, no, yo no me tiro. Yo no me tiro. Hijo de puta. A ver si lo puedo coger. ¿Con qué botón será? ¿Con el select? ¿Con el B? ¿Con el I? Con el I. Estoy jugando con un mando de Xbox. Por si... Joder, ese pez me ha jodido la vida. Vamos allá. Vamos a ver si infiniquitamos el mundo 1. No sé. La verdad es que me está gustando el juego. Lo que pasa es que... Tampoco da mucho esto para hacer un vídeo tan largo como lo estoy haciendo. Y mucho menos una serie sobre este vídeo. O sea, una serie sobre este juego. Pero sí que me gustaría jugarlo con más tranquilidad. Está gracioso. Además es bastante satisfactorio el sonido que tienen las monedas cuando las coges. Parece una gilipollez, pero... Parece una gilipollez, pero... Eso ayuda a que el juego bicie. Hostia, yo no sé si cogerme la fruta esa. Porque antes me la han quitado y no me ha dado tiempo de descubrir qué es lo que hacía. Voy a cogérmela simplemente para descubrir. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. Me cago en la leche puta. Putos peces de mierda, cabrones. Ahí están las ampollas estas. Ahí está. El guiñito. Bueno, pues espero que os estén gustando... ...los vídeos que estoy subiendo... ...para hacer pruebas de códex y tal. Sé que son un poco chapuceros porque... Bueno, la intención es jugar algo simple y rápido para poder hacer pruebas. Entonces puedo entender que no sea muy entretenido de ver, pero... Pero bueno. Yo hago lo que puedo. A ver. Con el contenido que tengo. Y oye, si se está acumulando el vídeo y el juego, pues ya que me alegro. Porque la verdad es que el juego... ...no está mal. Es decir... Se merece... ...al menos aunque yo que sé... ...no recuerdo cuánto cuesta, pero aunque sea cuando esté rebajado, pues... ...darle una oportunidad, porque ya te digo que... ...a mí me está entreteniendo bastante. Bueno... Toma ya, hijo de puta. Uy. En cuanto pueda... ...en cuanto vea que tengo ya... ...dominado el programita que uso para grabar y... ...y aparte estoy trasteando un poco con el... ...con el Adobe Premiere... ...el... ...joder... ...el Adobe Premiere. ...porque hace tiempo me quise meter en edición de vídeo. Pero no me acababa de... ...no acababa de coger el truco. Pero bueno, estoy practicando últimamente haciendo chorradillas por mi cuenta y tal. Y creo que le he cogido suficiente truquillo como para... ...aprovecharlo en los vídeos. Así que en cuanto pueda, pues... ...me pongo con Silent Hill 2... ...lo finiquito. Y... ...luego no sé con qué serie podría ponerme. Yo qué sé. La verdad es que no sé qué me gustaría hacer. Si plataforma... ...si tipo... ...no sé. La verdad es que no lo sé. No me he parado a pensarlo, la verdad. La verdad es que me gustaría hacer también... Hostia, ¿y cómo subo ahí? O sea, posible, ¿eh? No, desde luego la dificultad del juego ha aumentado. Pero no porque los puzzles se han complicado, sino porque es que no sé qué cojones hay que hacer. Me gustaría hacer un poco de clip story. Ese juego siempre me ha molado. Y ese además es bastante jodido. Así que es muy probable... ...que le edite varias partes para hacerlo. Lo que pasa es que... ...es un juego que me toca bastante los cojones. Porque es un juego... ...de los difíciles, difíciles, difíciles. Y acabo cagándome en todo. Así que me va a costar guardar las composturas... ...mientras grabo el video. ¡Ah! Joder, que rebuscado, macho. O sea, posible... ...igual que eso. Pero bueno, eso siempre te agradecer. En los juegos plataformas de este estilo, que tengan cositas ocultas y tal, que te puedan ayudar. Además, eso siempre me recuerda a los Castlevania clásicos. Que antes de meterte en la sala para luchar contra Drácula, el jefe final... ...pues te ponían siempre cositas ocultas que te ayudaban en la lucha final, ¿no? Pues corazones... ...y esas cositas. Siempre son de agradecer. Porque son opcionales, ¿no? Quiero decirte, no están... ...disponibles... ...si no las encuentras. O sea, ¿cómo cojones...? O cago en la leche, puta. Que no hay manera, macho. Y que no hay manera. Y que no hay manera. ¿Cómo cojones habrá que hacer ahora para subir aquí? Porque, claro, es que es tan rebuscado... ...que lo mismo hay que activar algún bloque oculto. Vete tú a ser, no me jodas. No, está claro que aquí no es. Psss, igual no es por aquí. Vamos a ir por aquí, a ver. Joder, la impaciencia siempre, macho. La puta impaciencia. Ahí me dice que vaya para abajo, pero yo no sé si acercas. Vamos para acá. Monedas. Vamos para acá. No voy para abajo ni de coña. Voy a probar ir para arriba y termino el... ...el vídeo entrando por la puerta del nivel. Y ale. A ver... Uy, eso se cae. Cojo esto. Ajá. Vale, ya decía yo que por ahí no tenía pinta de que fuera. Resulta que hay que venir por aquí. Vamos por aquí. He ido con las... ...gaviotas iba a decir, joder. Los cuervos o lo que sea esa mierda. Pues no sé, la verdad es que me esperaba el juego más difícil. Quiero decir... Vale. ¿Para qué cojones hablo? Me cago en la madre que los parió. Vamos a ver con la madre que los pariós. Vamos a ver con los pariós.